Mata al Blade Dancer Ah, me lo ganaste, wey No, me lo ganaste Pichos de planarías, wey Pichos de planarías, me fingaron, me no mames Si, te iban siguiendo las del Hunter, wey La saltarina Y, Blade Dancer, Blade Dancer, más hacia ustedes Hago el Rift, vete, 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 vete Ahí ya lo mataron, ya lo mataron Wey, wey, lo último, no mames